de la ciudad de Guadalajara. Estamos de regreso, damos la bienvenida en estos instantes a la señora Margarita Girón, candidata a alcaldesa por el movimiento Participa Igualdad Lista 62-82, con quien vamos a dialogar en los siguientes minutos. Invitadas toda la población a participar de este diálogo a través de la línea telefónica, el 2275-573, por favor, identificándose para poder dar paso a la llamada. Igualmente, mensajes de texto al 09-84-88-6690 o mediante el Twitter, arroba el hoy guión bajo achira. Doña Margarita, bienvenida nuevamente. ¿Cuál es el motivo por el cual usted ha postulado su nombre para la alcaldía del Cantón Girón? Muy buenas noches. Realmente, primeramente agradecerle a usted por darnos esta oportunidad para dar a conocer nuestras propuestas de trabajo. Realmente lo que me motivó a mí participar este son en algunos ejes importantes de desarrollo del Cantón Girón. Por ende, por eso pensé, analicé y realmente acepté. Es una preocupación aquí en el Cantón Girón, realmente que estamos quedando sin algunas instituciones en el Cantón. En vez de adelantar, estamos retrocediendo. Y no podemos sentarnos solamente a contemplar. Más bien, ese es un ánimo de seguir. En algunas otras obras más que son de interés social. Por eso estoy aquí participando por la lista 62-82. Usted ha estado en los últimos años ocho, si no estoy mal, como concejala de este Cantón. Y en este sentido, ¿cuál ha sido su aporte para el desarrollo, para la estabilidad del Cantón Girón? Y también sobre estos temas que ha planteado como problemáticas. Si es verdad, he estado ocho años de concejal en el Cantón Girón. Entramos en el 2005. Nosotros aprobamos el plan de ordenamiento territorial como comisión de urbanismo y obras públicas. También aprobamos el modelo de gestión. Hicimos algunas ordenanzas que den desarrollo y avances del Cantón Girón. También como gironense, de corazón, hemos hecho un libro, Girón, cuna de la ecuatorianidad. Realmente para mí sí fue un atrevimiento haber hecho este libro. Y a usted le consta también, porque la información que teníamos que tener, tenía que ser precisa, no inventarnos. Hemos sido de algunas comisiones de educación, donde tenemos, se creó una escuela de niños con capacidades diferentes. Donábamos un 20% de nuestras dietas en ese entonces. Hasta el 2012 seguíamos donando estas dietas para poder dar atención a este grupo prioritario. Y algunas ordenanzas más y el desarrollo que se dio, un préstamo del Banco del Estado para adquirir la maquinaria, porque eso también tenemos que aprobar como concejales. También hicimos los desechos sólidos que se contaminaban en el centro cantonal. Usted es de su conocimiento en Santa Teresita. Íbamos a ser multados por 800 mil dólares, creo que era, porque no teníamos un lugar donde depostar los desechos sólidos. Hemos gestionado y hemos progresado estos ocho años que he estado como concejal. En la, en el video que veíamos antes de la entrevista, el actual alcalde y candidato, Jorge Duque, manifestaba que usted y el concejal Francisco Churka se han opuesto al proyecto de regeneración urbana. ¿Qué, qué es lo que ocurre allí, doña Margarita? Un poco de risa. Realmente, no, en ningún momento, yo sí quisiera que el señor nos demuestre con documentos, no nos hemos opuesto al desarrollo cantonal. A usted le consta, y a algunos beneficiados que iban a hacer de esta obra, les consta que nosotros analizamos el presupuesto. El presupuesto que nos pasaron en ese entonces para la regeneración urbana era de 650 mil dólares. Cuando socializamos una vez, bajó a 550 mil dólares. Socializamos la tercera vez, parece que a usted le tocaba pagar 4 mil dólares en ese entonces. Socializamos la tercera vez, bajó a algunas personas que pagaban 4 mil 900 dólares, 800 dólares. Más bien nosotros nos oponemos a que se gaste recursos que no justifica un proyecto, un proyecto que no está justificado con recursos reales. O sea, aquí no hay planificación. Lo que sí le pedimos al alcalde, que planifique los proyectos y que nos especifique en qué consistía este proyecto. Pero nunca nos informó, nunca nos dio el proyecto en sí, solamente nos dio valores. Si no lo hubiésemos hecho amigos y amigas ciudadanos jironenses, no era oposición al desarrollo. Más bien, nos opusimos defendiendo los derechos económicos de su bolsillo. Ese proyecto se terminó aprobando el consejo con 420 mil dólares. 300 mil dólares que sí tenemos del presupuesto que nos da el Estado y 100 mil dólares que nos tocaba endeudarnos al Banco del Estado. Por eso fue más bien un análisis. En ningún momento hay una oposición. Reposan actas, reposan resoluciones del consejo que él debe demostrarme con documentos. Realmente a usted también es testigo, señor periodista, de la realidad que estábamos viviendo en ese entonces y de la responsabilidad como concejales que asumimos. En otro tema, ya como propuesta, ¿qué es lo que fundamentalmente usted haría en caso de ser nombrada alcaldesa? ¿Cuál cree usted que es la principal obra que debería impulsarse desde la municipalidad? Más bien nosotros somos un equipo de trabajo, la 6282, conjuntamente con el prefecto Paul Carrasco y la vice prefecta María Cecilia Alvarado. Nosotros estamos trabajando en 10 ejes. Económico productivo, social, salud, educación, cultura, deportes, medio ambiente, vialidad, seguridad, inmigración. Nosotros como equipo de trabajo, Margarita Girón, sus concejales y junta parroquial, defendemos a Girón que tengamos todas las instituciones que lo hemos logrado. Girón es el primer cantón de la provincia, el más antiguo, ¿no? Pero sin embargo, por una decisión caprichosa, desemplades, hoy la candidata a prefecta, planificó y nos comenzó a dividir al cantón en districtos, pero en ningún momento ha consultado a los gironenses qué distrito nos va a dejar y a dónde nos va a mandar. Tal sorpresa que nos quita el registro civil, nos quitan la subjefatura de tránsito, nos quitaron el fuzgado y ahora el hospital de Girón se baja a categoría C. No podemos realmente, señores gironenses, compañeros, alcemos la cabeza, no podemos retroceder, no podemos ser un cantón de tercera o cuarta categoría y darles esas atribuciones a Santa Isabel porque allá se va a ir. Me comprometo, amigos y amigas, a defender nuestros derechos que por ley nos corresponde. Por algo somos Girón cuna de la ecuatorianidad, por algo somos historia y eso lo defenderemos realmente. Una consulta que nos da se envía mensaje de texto, dice dos administraciones y no se ha hecho nada por sólo un ejemplo, el Camal. En el Camal, compañeros, compañeras, estábamos en el plan de ordenamiento territorial, nos falta hacer el plan de desarrollo urbano, hay que hacer ese plan de desarrollo urbano para ver en qué sector ve el Camal. No es que no se ha hecho nada, realmente como concejales sugerimos nosotros a la máxima autoridad que se mejore el Camal que tenemos, pero no son las condiciones adecuadas el Camal donde está ubicado. Más bien yo me comprometo como alcaldesa que sí puedo tomar resoluciones, que es administrativa la situación esta, de ver un lugar adecuado para el Camal y la feria de ganado, que eso sí lo podemos hacer como alcaldesa, no como concejal. Nosotros como concejales sí sugerimos, pero realmente no directamente administrativo se encargue el alcalde. En ese caso me comprometo en ver el área adecuada para hacerlo, si se lo hace directo o lo podemos hacer en mancomunidad, con otros cantones. Eso sí lo han tenido planificado dentro del proyecto que han presentado previo a las candidaturas de ustedes. ¿El Camal? Sí. Sí, nosotros tenemos planificado el Camal y la feria de ganado. Ya, ahora ustedes como propuesta también dicen dentro del eje económico productivo, el desarrollo turístico integral. En este sentido, ¿qué se manifiesta por parte de la autoridad municipal de que ha habido un desarrollo en cuanto al turismo? ¿Es así? Realmente nos falta bastante en lo que es turismo. Tenemos un inventario de turismo, pero nos falta declarar las áreas de utilidad pública, porque no podemos promocionar lugares que no son públicos. Más bien nosotros nos comprometemos en un turismo ambiental. No podemos saturar al chorro con un turismo, porque realmente tenemos que primero pensar en el medio ambiente que nos rodea. Necesitamos capacitar a nuestra gente para que vengan los turistas. Necesitamos capacitar en gastronomía. Necesitamos tener donde recibir a nuestros turistas. Nos comprometemos en hacer un plan de manejo del turismo. Bien, tenemos en la línea telefónica a un ciudadano. Buenas noches. Su nombre, por favor, en primer lugar. Buenas noches, licenciado operata. Mi nombre es el doctor Carlos Torres. Quisiera hacerle una preguntita a la Margarita. Adelante, doctor Torres. Ya, muchísimas gracias. La primera, señora Margarita, primeramente, saludable y desea el éxito de su carrera política. Quisiera preguntarle, señora Margarita, en caso de ser electo usted, alcaldesa del cantón Girón, por el voto del pueblo, ¿qué haría usted para, en el COTA, dice que las señoras concejales ganarían hasta el 50% del sueldo del señor alcalde. El señor alcalde actualmente gana 3.200 dólares, lo que les tocaría a los concejales 1.600 dólares. Al ganar 1.600 dólares se convertirían ya en unos empleados públicos. ¿Qué haría usted para que los señores los concejales pasen las 8 horas ahí, porque, para que me den el sueldo? Por un lado. Y por otro lado, cuando usted fue a concejales de la Margarita, él ha habido por todos, y no es la primera vez que le yo le denuncié a esta situación. Existen técnicos, y ciertos trabajadores que brillan por su ausencia. Lleguen aquí a las 9, 9 y media, y a las 2 o 3 de la tarde, y ya se va. ¿Qué haría usted para impedir que esta situación pase y que atienda debidamente a los usuarios del canto de Jirongo? Muchas gracias, señora Margarita, y muchas gracias, licenciado Peralta. Gracias, doctor Torres, doña Margarita. Muchísimas gracias, doctor. Realmente, le agradezco por este apoyo y por esta pregunta. Realmente, según los recursos económicos de la municipalidad, tendríamos que analizar, no el 50%, porque la ley lo dice que no ganen más que el presidente, los alcaldes, sino menos. Muy bien, el alcalde está ganando 3.200, pero nosotros como concejales ganamos el 20%. Realmente, aquí tendríamos que conversar con nuestros concejales y ver la situación económica de la municipalidad. Y sí me comprometo realmente en dar una oficina a los concejales para que se pueda analizar ordenanzas y proyectos. Estos ocho años que he estado en el municipio, realmente, sí es un poco que nos defrauda, más bien, por valientes hemos estado ahí. Nosotros no tenemos una oficina adecuada. Nosotros andamos de departamento en departamento, alando las sillas para poder trabajar. Y así lo hemos hecho. ¿En cuanto al sueldo subirá, se mantendrá o bajará? Realmente, eso tenemos que analizar. A ustedes les consta, compañeros, yo no estoy por un sueldo. Yo estoy por trabajo. Yo analizaré la situación. Y si los 3.200 realmente es alto, porque si no van a gestionar, no se va a trabajar, no se va a cumplir, para mí es mucho. Tendríamos que analizarle. Llamaría a unos veedores ciudadanos que analicen el presupuesto. Porque si viene 200.000 mensuales para obras y de ahí presupuesto, tendríamos que analizarlo. Con respecto a los técnicos municipales, doña Margarita. Realmente, nosotros tenemos una ordenanza, tenemos un manual de funciones, pero no se hace cumplir. Cuando a veces nombramos personas que desconocen la realidad del Cantón Girón, esto pasa. Hemos analizado nosotros esta situación. Hemos hablado con el alcalde. Incluso hemos sido, yo he sido maltratada por los técnicos, cuando hemos sugerido que tienen que trabajar las 8 horas diarias. Si ganan 1.800 mensuales, dividan para los 5 días laborables. Y si faltan medio día, se les debe descontar. Realmente, esta administración, como a ustedes consta, fue un poco dura. Pero no hemos descansado. Hemos estado presionando, hemos hecho consultas a Contraloría, hemos pedido auditorías y no nos hemos cansado en legislar y fiscalizar, como nos da la ley a nosotros como concejales. Tenemos otra persona en la línea telefónica. Buenas noches. ¿De quién se trata, por favor? Hola, muy buenas noches. Soy el parro de la sanción. Solamente quiero llamarles para felicitar a la señora Margarita Girón, ya que es una mujer trabajadora en esta recta, que está definiendo nuestro cantón de estos tres momentos, con el fondo de San Isabel. Eso es muy llamada, nada más poder felicitarle para que sea relevante con toda su junta parroquial. Eso es. Gracias, señor Sicha. Gracias por su participación. Un mensaje vía Facebook que nos hace Pablo Vallejo, dice, en lo que respecta al patrimonio cultural, que es parte muy importante en el turismo y que no se ha hecho respetar las edificaciones de patrimonio en nuestro cantón. Eso también es algo sorprendente, compañeros y compañeras. Anteriormente teníamos una comisión de urbanismo y obras públicas y también de patrimonio, pero ahora ha asumido todo el alcalde con el azor jurídico y un técnico. Realmente se nos va de nuestras manos. Cuando era concejal de la comisión de urbanismo y obras públicas, declaramos a Girón patrimonio cultural de la nación. Se declaró como comisión de cultura. Y sí, orgullosamente lo digo, porque tenemos que tener una identidad propia que nos identifique al cantón Girón. Eso queremos nosotros para Girón y así se lo llevó. Pero yo me comprometo en tener charlas, en capacitar a nuestra gente para conservar los bienes patrimoniales. No es un capricho de Margarita Girón, más bien es una identificación de lo que tenemos y lo que queremos ser. Avanzando, doña Margarita, con la propuesta que ustedes han planteado, habíamos tocado ya el tema en cuanto al turismo. Ahora, otra de las propuestas dentro de los ejes que ustedes plantean, dice reactivación del centro agrícola cantonal de Girón. ¿Qué hacer en este sentido el factor productivo agrícola, si bien es cierto existe, pero no en la medida que a lo mejor podría convertirse en un sustento del cantón? Realmente, en lo que es social, vamos a hablar de este tema, trabajaremos. Hay que incrementar este parque, o cómo es el centro agrícola, hay que retomar. Esto años de años ha estado cerrado, donde realmente no presta los servicios que debe prestar a nuestros ganaderos, a la agricultura, a la ganadería. Nosotros queremos reactivar este centro. Pero ahí tendremos que hablar también de lo que es el agua. Esto va todo de la mano. Vamos a hablar del agua, cuidar las fuentes hídricas, los páramos, humedales, y también ampliar la captación del agua potable, porque hasta el momento se han hecho algunas instalaciones del agua, pero ya no tenemos capacidad en la planta. Esto va de la mano. Analizaremos los sistemas de riego, para poder ver conjuntamente, abriendo el centro agrícola, capacitar a nuestra gente, conseguir sistemas de riego, tratar que haya actividad productiva de nuestra gente, para evitar que nuestros compañeras o compañeras sigan saliendo de nuestro país. Hoy salía una madre de familia, realmente se iba por la frontera, y uno se siente impotente ante esto no poderles ayudar. Pero nosotros nos comprometemos en ver cómo canalizar los sistemas de riego, cómo tratar de ver la economía para el ciudadano, que una mujer también puede generar recursos económicos, aquí en el Cantón Girón. Pues esa es nuestra propuesta. Usted ha manifestado también una propuesta de vivienda. ¿En qué consiste ello? Realmente, una propuesta de vivienda que hemos analizado y hemos planificado nosotros, la ley nos permite la constitución a los gobiernos, vamos a ver si es que podemos adquirir un terreno para construir un plan de vivienda social, que realmente es fundamental. Hace años habían 120 familias que no tenían vivienda aquí. Nosotros queremos hacer una vivienda planificada, cuidando el medio ambiente en un solo sector, donde podremos tener alcantarillado, agua potable, veredas, aceras, iluminación. No podemos hacer un plan de viviendas en cada cacería una vivienda, sería una irresponsabilidad, porque ¿dónde va a ir las aguas hervidas? Realmente no podemos seguir contaminando nuestro medio ambiente. Más bien, nosotros hemos planificado una área, como es el Banco de la Vivienda, que hace un solo sector y un tipo de vivienda social para nuestros ciudadanos y ciudadanas del Cantón Girón, que es factible lograrlo con el apoyo de ustedes en estas elecciones. Ahora, el presupuesto del municipio anual es cuatro millones de dólares. ¿Cómo se puede financiar este proyecto que usted comenta? Supongo que los gastos o la inversión que se realiza en este proyecto específico de vivienda son altos. ¿O a cuánto se planifica que podría costar? Realmente no es cuatro millones, son dos millones seiscientos que nos da el Estado y los seiscientos mil que nos dan los impuestos que se cobra aquí en el municipio. Estamos hablando de tres millones. Pero para esto tendríamos que dejar un presupuesto, unos cien mil dólares, ciento cincuenta mil dólares para hacer esto realidad, que si es factible hacerlo. ¿Con qué? Hacer convenios con el MIDUBI, que ellos nos construyan las viviendas, con otras instituciones que nos pueden ayudar para hacer este tipo de viviendas. Lo que nosotros tendríamos que proponernos es ver el terreno, el área adecuada para hacer este tipo de viviendas. ¿Usted cree que sería posible, en el caso que usted llegara a ser alcaldesa, el MIDUBI es parte del gobierno y la agrupación política a la cual usted pertenece no es el de las mejores relaciones con el gobierno? ¿Es posible eso? Realmente, el gobierno no está de candidato, lo tenemos ya como presidente. Yo creo que aquí más bien no necesitamos de qué partido, no vamos a decir que porque van a ir de la 35, nos van a dar todo. Más bien hay que tener una planificación con proyectos claros y que sean, que haya como ejecutar, podemos pedir a los ministerios. Realmente, yo creo que, si gano yo, no va a decir el gobierno, aunque siete años hemos estado esperando que vengan a invertir los ministerios, pero no lo han hecho. ¿Por qué? Sin embargo, porque no hay proyectos, no hay solicitud, no hay necesidad. Ahora solo nos hemos, como es, contentado con tener el presupuesto que nos manda el Estado. No hay autogestión, pero tendríamos que hacer la autogestión. No necesariamente puedo ser yo de la 35, ¿no? Pero, sin embargo, si tengo perfiles de proyectos, tengo que pedir y exigir que por ley nos corresponde. Porque el presupuesto debe ser a nivel nacional, no solamente porque está la 35 vamos a tener proyectos. O sea, en ese sentido, realmente, compañeros, compañeras, lo que hace falta son perfiles de proyectos, proyectos para sacar los recursos. Ahora, usted nos habla de siete años que no hay inversión ministerial y también nos ha manifestado que usted está ocho como concejal. Pero, sin embargo, de estas cosas que anómalas dentro de la municipalidad, nosotros llegamos a conocer hace un año atrás un poco más. ¿Por qué no se han hecho las denuncias a su debido tiempo como para que se tomen los correctivos y a lo mejor no considerar ahora al último como si fuera parte de una campaña política? Realmente yo siempre he estado denunciando y usted ha visto que he tenido las agallas bien plantadas. Porque usted dice, nunca lo he hecho, yo sí lo he hecho. No hay autogestión. Se le ha rogado al alcalde que por favor se consiga una planificación, que planifique los proyectos y a su vez tenemos que ver la planificación, perfiles de proyectos, gestión y ejecución. Pero, sin embargo, como concejales es imposible para nosotros meternos a tratar de solicitar proyectos. Pero sí, también logré yo sacar cinco maestros para los niños de la escuela con capacidades diferentes. También presentamos un proyecto al Ministerio de Educación que consta de cinco ejes. Tenemos 34 instituciones educativas, 3.300 alumnos y por eso se está viendo, si es que se hace aquí en el Cantón Girón, un distrito. Pero sí quisiera que se haga ese distrito, pero primero que nos hagan conocer en qué consiste ese distrito, ¿no es cierto? Porque tampoco podemos dejar que nos planifiquen desde el escritorio, desde lo alto. Más bien, tienen que venir acá con nosotros y compartir este desarrollo. El candidato Jorge Duque ha manifestado que el proyecto del Parque Ecoproductivo es un proyecto exclusivo de él. Igual opina el prefecto, Paul Carrasco. ¿Cómo entenderlo esto? Ambos manifiestan esto. ¿Y cómo está el proyecto? ¿Se va a dar o no se va a dar? ¿Dónde se va a dar? ¿Qué es lo que se plantea en este sentido? Bueno, realmente a veces se habla por hablar y usted sabe cuando se habla mucho, la ciudadanía interpreta mal y nos trae problemas. A usted le consta de este Parque Ecoproductivo que por dar la información al señor Jorge Duque realmente nos trajo problemas con la sociedad y tuvo que venir el mismo prefecto realmente a socializar este proyecto. Este proyecto nace desde un plan quinquenal del 2010 al 2014. Es un parque ecoindustrial que nace a nivel regional, provincial y bicantonal. Es más bien agradecerle al prefecto por darnos este desarrollo de este parque coproductivo. El día jueves firmó ya un convenio donde le ayudaba una institución europea con un millón de euros. Este proyecto realmente es un proceso que hay que realizarlo. Poco a poco lo vamos a hacer. Pero no puedo decirle en dónde se va a hacer porque realmente por hablar la vez pasada mucho entramos en un problema. Pero aquí hay personas dispuestas a vender el terreno para que se dé este parque coproductivo del Cantón Girón, donde vamos a tener fuentes de trabajo, 18 mil plazas de trabajo. Realmente aquí no es de quien diga que es el proyecto. Más bien estamos con bastante suerte que han apuntado en el Cantón Girón para evitar tanta migración, para invitar a los migrantes e invertir en este proyecto. Este proyecto es un proceso que poco a poco se va a dar y ya realmente para todos es de conocimiento que se firmó ya un convenio que las otras instituciones de otros países nos están apoyando. Pero nos están apoyando porque algo realmente es verdad, esto no es mentira, esto va. Poco a poco va a ir. Se formó una comisión negociadora de los terrenos. Se está analizando los costos de los terrenos. Tenemos 26 empresas que quieren invertir en este Cantón, 18 mil puestos de trabajo directos e indirectos que ahí queremos apuntar al desarrollo. Bien, doña Margarita, antes de concluir con esta entrevista, hay mucho tema todavía que tratar, pero sin embargo el tiempo se nos acorta y queremos ser justos en cuanto al tiempo asignado a cada uno de los candidatos que son más o menos entre los 25 minutos que hemos estado utilizando. Un minuto más, doña Margarita, para que usted lo más sintético posible nos haga llegar que su mensaje. Amigos, amigas, les invito este 23 de febrero realmente a pensar en esta mujer. La mayoría de la población jironense somos mujeres. Apoyémonos nutuamente para que este Cantón Jirón desarrolle, pero desarrolle para adelante, no para atrás. Y les invito, no dar un pie atrás con las instituciones que estamos perdiendo. Sí dar un pie adelante con el parque ecoproductivo, con la protección de las fuentes hídricas, los páramos, humedales. Realmente eso es lo que me anima a estar con ustedes. Como madre, mujer, esposa, aquí estoy con ustedes. No les defraudaré. Soy una jironense de corazón, vivo en Jirón. Y ustedes conocen estos ocho años que he estado en esta administración. He sido transparente, honrada y honesta y sincera con ustedes. Realmente me conocen. Soy Margarita Jirón. Represento la lista 62-82. El 23 les invito, por favor, analicen las propuestas de cada uno. Y vean esa valentía directa de frente. Realmente que tenemos, somos trabajadoras honestas y valientes. Muchas gracias, amigos y amigas. Una pregunta que nos lleva a ese momento, doña Margarita. ¿Qué opinión tiene usted con respecto a la farmacia municipal? ¿Qué haría? Realmente, no. Incluso hace cuatro años, cuando creamos esta empresa, esta farmacia, decían, y usted sabe que aquí todo el mundo opinaba, que porque yo tenía una farmacia, realmente esto no iba a funcionar. Pero eso no es verdad. Realmente yo sí quiero reforzarle a esta farmacia, analizar un reglamento interno que tenemos, que la farmacia no es competencia de las otras farmacias, más bien es servicio. Hacer un análisis, qué personas sufren de enfermedades catastróficas, de enfermedades crónicas, y hacerles llegar los medicamentos gratuitos. El 10% que nos manda la ley para el grupo vulnerable, ahí analizarlo, y crear una farmacia que sea para la parroquia de la Asunción, realmente donde tenemos personas de la tercera edad que no podemos obligarles a que vengan al Cantón Girón a comprar un medicamento, o a Santa Isabel un medicamento. Más bien yo me comprometo en ampliar el servicio de la farmacia municipal y con responsabilidad y como mujer realmente les digo que podemos sacarle provecho a esta farmacia dando medicamentos gratuitos previo a un estudio socioeconómico y realmente a las personas que tienen problemas catastróficos y de enfermedades crónicas, darles gratuitamente. Porque si hay que ver la economía del Cantón Girón mientras no tengan un empleo realmente no pueden tener salud, eso no debe ser. Deben tener salud en todo sentido y ese es mi compromiso de ampliar la farmacia municipal. Una última consulta desde Estados Unidos, Romero Alvear. ¿De dónde sacará los recursos y para cuándo y en dónde es con respecto al parque ecoindustrial? Bueno, al parque ecoindustrial nosotros somos impulsadores al desarrollo. ¿De dónde van a sacar los recursos? Están llegando ya los recursos de España. Ya llega un millón de euros. También nos ayudó una institución del Ecuador. Los recursos, esto es de los 26 empresarios que van a invertir y de otros empresarios más que se van a sumar y de alguna persona que quiera invertir en ese parque ecoproductivo están las puertas abiertas. Nosotros como municipio seremos impulsadores del parque ecoproductivo porque este es un proyecto de la prefectura, es un proyecto del prefecto Paul Carrasco. Bien, el agradecimiento nuevamente de la señora Margarita Girón, candidata a la alcaldía, por el movimiento participa. Regresamos luego de instantes nosotros con los candidatos a concejales. ¡Suscríbete al canal!